Realiste el aceite metruoso ¡Hijo de puta! ¡Uy! Ahí está No, no, es que todo era para que él sí sea el full team Se lo dije ¡Qué guapo! ¿Quién se aplicó el aceite metruoso? ¡Toma! Ya cayó el primero ¡Push! ¡Qué guapo! 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 ¿Lo lanzó? ¿No estaba en el piso? Ya pueden ir reportando jugadores Están creando la partida Ok, no hay tus Hay murió tus No hay un gran impacto Pero Qué es el mal padre ese, hombre ¡Toma! ¡Qué guapo está simple! ¡Esto está pasando aquí, mi hijo! Nos mataron poniendo la carga ¡Pueso! Pensa a la derecha Muerto hijo de puta Papo perro A la izquierda pa, está atrás de... ...cultura esa, marcada Muerto hijo de perro también No, extraquilo, extraquilo Ok, ok, ok Vamos a realizar esa jugada No sé que vamos a saber cumplirlo Epa Gringoland Eso Neymar Epa Eso Neymar, te puso la... Marco Castillo Te puso la 10 Marco Castillo Ah no, tu... Chor, ayúdame Vos, eso ayúdalo Pero tienen mutes, tienen mutes, así que no puedo entrar por allá Ya, ábreles, ábreles en la parte No puedo abrir la parte Ya te rompo los putos mutes entonces Tengo que recargar La puta casi me mata Uy, malparido Ay, sapo perro hijo de... Sabes dónde estás mirando Neymar ¿Sabes dónde estás mirando Neymar? ¿Y eso? Por favor, nos quedemos ya ¡Hola, ya volví! ¡Nada bien! A ver si estamos en el Rainbow Six Deja el combate en el Hellblade con el bicho ese visajoso Para el lunes No te lo disfrutes Ahora jugaré mis cartas Es que me ha intentado afuera De magneto se ocupará de ellos De magneto activado Ay, marido Me mató y es que el dron de la Ramp ¿En serio? Increíble Ay, mataron de morada Mataron al Carry Si El otro esta tumbado ahi Esa si, ahi afuera esta tumbado Todos estan ahi Si, si, pero ten cuidado que todos Todos estan ahi Ya entro A ver tu a la derecha A ver tu a la derecha Se esta reviviendo Uy mal parido Uy mal parido No lo vi Que da una enemiga De magneto a sound light Te diria si me puedo unir Pero soy muy malo Ah no, nada bien Que eso no te frene Si Tenia el sol Y juego en netbox Ah eso si no te puede frena Jajaja Eso si te frena porque ahi si la cagamos Pero lo de ser malo No pasa nada nada bien Pero hay una forma de prender Yo tengo la camara de escalera estos dos ya caso Okey dokey Ah por alla esta Mira algo Esta dentro de B Ya entro a la derecha Equipo atacante eliminado Misión completada Mira si que estaba Y el disparandole al ¿Dol? Y esa aglotea What the hell con el Lion Luthor Seguimos hoy Seguimos hoy Ya esta adentro? Ya no Pero en pin 2 quitaron la electricidad Recargando Ponte Pero tranquilidad la pasa el tio ciego Recargando Uy.. me hizo prefire La cadena no puede abrir. 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 La cadena no puede abrir.